Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy voy a abrir este paquete que me ha mandado Borja del canal de CineCrow No tengo ni idea de lo que es, o sea, no me puedo hacer ni idea, me mando una foto con las cosas envueltas que digo Pero no sé lo que es, de verdad, estoy muy nervioso, Borja, muchísimas gracias, no tenías que molestarte Así que vamos a abrirlo, ay que nervios, que nervios, que será, ah si, más o menos ya se puede abrir Aquí, esto parece una carta, que voy a leer en privado, a ver que es lo que pone Vale, ya lo acabo de leer, de verdad, Borja, muchísimas gracias, o sea que ya el paquete más o menos, no sé lo que contiene Pero tiene su historia, porque Borja del canal de CineCrow fue la primera persona en ganar el primer sorteo que hice aquí en este canal Que fue un Funko de Darth Vader, y aparte le metí unos cuantos detalles y digo, bueno, me han mandado él también cositas Así que vamos a ver qué es lo que hay Primero voy a sacar todo, está aquí todo bien protegido, no tengo ni idea de qué puede ser esto por el tamaño Es que no sé lo que es Empezamos por este, si no me cargo nada ¿Qué será esto? Uy, 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 que estoy viendo por aquí de C, que estoy por... ¡Oh! ¡Batman! ¡Qué guapo! ¡Ostras! Pues mira, justo que... ¡Qué pequeñajo! Me encanta, me encanta, le va a hacer muchísima compañía a su hermano mayor ¡Ay! ¡Cómo mola! Me encanta, me encanta, lo voy a dejar por aquí, al lado A ver, esto, ¿qué es lo que es? Un paquete de pañuelos Pero un poco más duro Está muy bien protegido, eso siempre se agradece ¡Oh! ¡Qué dices! ¡Wala! Espérate que hay más, ¿cuántos hay aquí? Dos batar... ¡Ostras! A ver, espera que se me está cayendo Me ha mandado dos batarangs ¡Qué guapos! Y las cartas del Injustice 2 ¡Ay, qué...! Me encantan, me encantan, me encantan Injustice 2, Plaging Card Dios, y estos batarangs, ¿de dónde los has sacado? Están guapísimos Me encanta, está que lo de la película del Caballero Oscuro De los de Christian Bale Estos pueden ser de Ben Affleck, puede ser, no lo estoy muy seguro Luego confirmamelo, pero ¡guau! No me lo esperaba Mola, 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 me encantan ¡Ay! Es un pack, un pack Batman A ver, ¿cómo son las cartitas? A ver... ¡Oh! ¡Oh! Aquí tenemos a Batman A Wonder Woman A Wonder Woman Aquaman ¡Oh! ¡Cómo mola con el...! ¿Esto es Gotham? ¿Puede ser? ¿Es el videojuego o no lo he jugado? Mola, 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 ¿eh? Aquí tenemos a Aquaman de nuevo Aquí tenemos a Supergirl Pero qué guapas que están O sea... Mira, aquí tenemos a Joker Que este es Blue Beetle Es gracioso, o sea La carta del Joker No ponéis al Joker De verdad, esta gente de Warner Mola, mola Un montonazo Y aquí tenemos a... Ay, al Red Lanter este Que no me acuerdo cómo se llama Con el gatito Mola, mola Y por detrás Con este diseño de Injustice 2 Bueno, bueno, bueno Me está encantando Estos detallazos Me encantan, me encantan Muchísimas gracias, Borja Y vamos a por el último paquetito A ver qué es lo que trae ¡Oh! 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 ¡Olé! El libro de Borja Que por si no lo sabéis De Cinecroyo escribió un libro Hace bastante Ahora mismo no... No me acuerdo cuándo lo escribió Pero escribió un libro Creo que está escribiendo Ahora la segunda parte Y es que este libro Tiene su historia Porque creo que fue A finales de junio Así que Borja me intentó mandar Creo que me intentó mandar el libro Y qué pasa Que esos días yo estaba de vacaciones Pero estaba mi hermana en casa Estábamos viviendo en otra casa Que no es esta Pero lo que pasa Es que ese paquete Que me mandó Borja Nunca llegó O sea Se perdió por el camino No sabemos qué pasó con él Y luego encima Al poco tiempo Tanto Borja como yo Nos mudamos O sea El paquete Si lo volvieron a enviar Al remite de Borja O sea A su casa antigua No estaría él Para recibirlo Y si intentaban Entregarlo en mi casa antigua Tampoco estaría yo O sea No sabemos dónde está Ese paquete Y nunca lo sabremos O lo mismo Sí Lo mismo el día de De mañana A ver A ver A ver A ver Que tiene dedicatoria Estoy leyendo esta palabra Significa que no Ahí Ahí Muchísimas gracias Borja De verdad Tenía muchísimas ganas De leer A ver tu libro Me gusta muchísimo Luego Lo leeré A ver qué tal está Pero de verdad Muchísimas gracias ¿Qué te ha pasado? O sea Pedazo Paquete Te has marcado aquí De verdad Borja Que muchísimas gracias Te lo agradezco un montón Ha sido un placer Colocerte Y por supuesto Como hemos puesto la carta Seguramente algún día Nos veamos en persona Y te lo agradezco En persona Pero de verdad Muchísimas gracias Así que Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego